Acatando todos los lineamientos establecidos por SENASA a partir de este mes de febrero, se podrán realizar campañas de castración en comunidades con alerta naranja. Por ejemplo, en la región Brunca hay cinco cantones en esta categoría, Pérez Celedón, Cotobrús, Corredores, Golfito y Osa. Por esa razón, la institución impartirá una capacitación virtual el próximo 9 de febrero de 9 de la mañana a 11 y media de la mañana, cuya asistencia es obligatoria para poder seguir tramitando los permisos. Para enviar el enlace de la capacitación, se le solicita a la población llenar un formulario ingresando a un link que comparten por medio de su página en Facebook.